En una noche silenciosa en el pequeño pueblo de Tagaste, en el norte de África, el viento sopla, haciendo que las llamas de las antorchas parpadeen, mientras el cielo estrellado presencia el nacimiento de un niño. En el año 354, en una noche misteriosa y estrellada, un niño vendría al mundo. Aquella pequeña vida, aunque frágil, llevaba en sí un destino grandioso que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Aurelio Agustín, una mujer arrodillada, con los ojos cerrados en oración. Esa mujer era Mónica, la madre de Agustín, quien desde temprano sentía en su corazón que ese hijo tenía un propósito especial. Sin embargo, aún con esa convicción, ni siquiera ella podía imaginar las pruebas y aventuras que le esperaban. San Agustín, un hombre que conocería la oscuridad del alma, las tentaciones del mundo, y la incomparable luz de la verdadera fe. Agustín creció en un hogar dividido. Su padre, Patricio, era un pagano fervoroso, creía en las antiguas tradiciones romanas y miraba el cristianismo con desconfianza. En cambio, su madre, Mónica, era una cristiana de fe inquebrantable. Ella dedicaba largas horas en oración por su hijo, quien desde pequeño mostraba una curiosidad e inteligencia impresionantes. Mónica, sin embargo, temía el camino que su hijo pudiera seguir. Retrasó el bautismo de Agustín, temiendo que él profanara el sacramento con su rebeldía. Y, de hecho, a medida que crecía, Agustín parecía seguir la influencia de su padre, ignorando las orientaciones cristianas de su madre y riéndose de las historias sagradas que ella le contaba. Aunque Mónica rezaba constantemente, temía que la oscuridad que rondaba el corazón del joven Agustín se profundizara. A los 11 años, Agustín fue enviado a Madaura, donde comenzó su educación formal. En una noche silenciosa, con sólo una vela iluminando su cuarto, ojeaba los textos paganos y sentía una extraña atracción por las leyendas y dioses antiguos. Allí, en Madaura, comenzó a alejarse de las raíces cristianas que su madre había plantado y a sentirse cautivado por los mitos y ritos del paganismo. A los 17 años, Agustín partió hacia Cartago, la gran y bulliciosa ciudad, donde estudiaría retórica. Cartago era vibrante y llena de tentaciones. Sus calles eran un verdadero escenario de excesos, donde los placeres eran exaltados y el deber quedaba en segundo plano. El joven Agustín, impresionado por la vida lujosa y hedonista de Cartago, se entregó de cuerpo y alma a la búsqueda del placer. Conoció a una joven cartaginesa y, sin pensar en las consecuencias, se unió a ella. La relación dio fruto y nació un niño llamado Adeodato, pero Agustín continuaba inmerso en una vida de placeres, hundiéndose cada vez más en un estilo de vida hedonista. Comenzó a estudiar el maniqueísmo, una doctrina que dividía el mundo entre el bien y el mal de forma absoluta. Fascinado por la lógica de esta filosofía, pasó a criticar ferozmente la fe cristiana, burlándose de las oraciones de su madre y ridiculizando las enseñanzas de Cristo. Una noche, después de una fiesta en Cartago, Agustín caminaba por las calles aún iluminadas por las antorchas. Sus pensamientos estaban llenos de dudas e incertidumbres. ¿Sería esta realmente la verdad?, se preguntaba. Pero antes de que pudiera responder, volvía a entregarse a los placeres y olvidaba sus angustias. El tiempo pasó, y Agustín se fue haciendo cada vez más conocido como profesor de retórica. Fundó su propia escuela y, con su aguda inteligencia, ganó fama entre sus alumnos. Sin embargo, en su interior, Agustín se sentía incompleto. Un día, mientras hablaba a sus alumnos sobre la dualidad entre el bien y el mal, una inquietud invadió su mente. Sentía que algo andaba mal con esa doctrina. Fue entonces cuando decidió ir a Roma, la capital del imperio, en busca de nuevas respuestas. Pero en Roma, el escepticismo comenzó a instalarse en su corazón. Cansado del maniqueísmo, empezó a cuestionarlo todo y a todos. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía un vacío insoportable en su alma. Finalmente, en camino a Milán, conoció a San Ambrosio, el obispo de esa ciudad. Agustín, al principio, quería únicamente escuchar la elocuencia de Ambrosio, famoso por su habilidad retórica. No obstante, a medida que escuchaba las predicaciones del obispo, algo empezó a cambiar en su interior. El discurso de Ambrosio no sólo era lógicamente perfecto, sino que también tocaba el corazón. El mensaje de amor y misericordia de Cristo confrontaba todo lo que Agustín creía, pero al mismo tiempo, lo atraía irresistiblemente. Mónica, al percibir que la conversión de su hijo estaba cerca, se mudó a Milán y no dejaba de rezar y un ar por la conversión de Agustín. En varias ocasiones, Agustín la veía rezando y llorando por su alma. El corazón de Agustín estaba dividido. Por un lado, quería entregarse a Dios, pero por otro, se sentía aún atado a los placeres que el mundo le ofrecía. Una noche, el conflicto en su alma alcanzó su punto máximo. Caminando por el jardín de su casa, cayó de rodillas llorando y clamó a Dios. Fue entonces cuando escuchó una voz de niño que parecía decirle, toma y lee, toma y lee. Vio una Biblia a su lado, la abrió y leyó un pasaje que hablaba de abandonar la vida de excesos y revestirse de Cristo. En ese instante, Agustín sintió que un gran peso se quitaba de su corazón. Al día siguiente, acompañado de Adeodato, buscó a San Ambrosio y pidió ser bautizado. En la vigilia pascual, ambos recibieron el sacramento, y su vida comenzó a cambiar profundamente. Su madre, emocionada, daba gracias a Dios por la conversión de su hijo, mientras Agustín dejaba atrás el pasado. Tras su conversión, Agustín enfrentó una prueba dolorosa. Su hijo, Adeodato, a quien amaba profundamente, enfermó y falleció. Devastado, Agustín apenas podía creer el dolor que sentía. En medio de la tristeza, decidió regresar a Tagaste en busca de paz. Durante el viaje, su madre Mónica también falleció. En su obra Confesiones, Agustín menciona la profunda falta que le hizo su madre y cuánto había influido en su fe. En Tagaste, decidió dedicarse a una vida monástica, fundando una pequeña comunidad. Allí, finalmente se sentía en paz, pero Dios tenía otros planes para él. En Hipona, el obispo Valerio vio el potencial de Agustín y, sabiendo de su conversión y conocimiento, lo ordenó sacerdote. Agustín, aunque con cierta resistencia, aceptó y rápidamente se convirtió en una voz poderosa contra las herejías y amenazas que rodeaban la fe cristiana. Tras la muerte del obispo, el pueblo lo aclamó como el nuevo obispo de Hipona. Como obispo, Agustín enfrentó ataques de otras religiones y doctrinas, y trabajó para proteger al rebaño de las enseñanzas falsas. Predicaba, escribía y cuidaba de los pobres, siempre con el corazón dedicado a Dios. Sus obras Confesiones y la ciudad de Dios se convirtieron en hitos en la historia de la iglesia, influyendo en generaciones hasta el día de hoy. En los últimos años de su vida, Agustín vio su ciudad rodeada por invasores bárbaros. Aún con la inminente destrucción de Hipona, permaneció fiel a su misión, animando a los cristianos a perseverar en la fe. El 28 de agosto del año 430, tras años dedicados a Dios y a la iglesia, Agustín entregó su alma al Creador. La historia de San Agustín es, sobre todo, una invitación poderosa para reflexionar sobre nuestra propia vida y las vueltas que puede dar el corazón humano en la búsqueda del sentido de la existencia. Su trayectoria es una de las demostraciones más profundas de que el camino hacia Dios no siempre es directo, muchas veces, está marcado por tropiezos, errores y decisiones equivocadas. Pero con San Agustín aprendemos que, por más lejos que podamos estar de Dios, Él nunca nos abandona. Una reflexión central en su vida es la de que el corazón humano fue creado para el amor de Dios, como el mismo Agustín escribe en sus confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ese sentimiento de inquietud es algo que todos nosotros, en algún momento, experimentamos. Ya sea por la búsqueda de algo que llene nuestros días, o por la incansable búsqueda de la felicidad, cada uno de nosotros lleva un anhelo profundo que parece nunca ser plenamente satisfecho. Agustín, en su juventud, creyó que la satisfacción estaba en las riquezas, en los placeres y en las doctrinas filosóficas. Buscó respuestas en todas las direcciones, menos en la verdadera fe, hasta que finalmente se abrió al toque de la gracia de Dios. La vida de Agustín también nos enseña sobre el poder de la oración y la paciencia de una madre. Santa Mónica, su madre, nunca dejó de orar por él, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. En su perseverancia, nos muestra que la fe puede mover montañas, especialmente en el corazón de aquellos que amamos. ¿Cuántas veces, en nuestra vida, sentimos que alguien está más allá de la redención, perdido en decisiones equivocadas y aparentemente sin posibilidad de cambio? Santa Mónica nos recuerda que debemos seguir orando y esperando en Dios, pues él puede hacer lo imposible. Otro aspecto inspirador de la conversión de Agustín es cómo no se conformó simplemente con abandonar el error. Se transformó en un guerrero incansable por la verdad y en un defensor apasionado de la fe cristiana. Agustín no buscó esconderse de las experiencias difíciles que vivió. Al contrario, usó sus caídas como peldaños que lo impulsaron a acercarse más a Dios y como lecciones valiosas que compartió con el mundo. Su valentía para enfrentar sus propios errores y la humildad de reconocerlos hacen que su historia resuene profundamente en nosotros. Nos enseña que Dios puede transformar las partes más oscuras de nuestra vida en fuentes de luz y sabiduría. Finalmente, Agustín nos recuerda que la verdadera paz y la verdadera alegría sólo se encuentran cuando nos entregamos plenamente a Dios. En nuestra sociedad moderna, donde hay tantas distracciones y caminos aparentes hacia la felicidad, su vida nos recuerda que las respuestas que realmente buscamos están en algo más grande, algo eterno. La reflexión que queda para nosotros es, ¿estamos dispuestos a abrirnos a esa transformación que Dios nos ofrece? ¿Estamos listos para dejar atrás nuestros errores pasados y permitir que Él nos guíe? La historia de San Agustín nos anima a nunca dejar de buscar la verdad y a creer que, independientemente de quiénes somos o de dónde estamos, Dios siempre tiene un plan para guiarnos hacia la luz y la paz verdadera. Que podamos, inspirados por el ejemplo de Agustín, rendirnos a la gracia de Dios y vivir una vida plena y transformadora. Oración a San Agustín. Gloriosísimo Padre San Agustín, que por divina providencia fuiste llamado de las tinieblas de la gentilidad y de los caminos del error y la culpa a la admirable luz del Evangelio y a los rectísimos caminos de la gracia y la justificación, para ser ante los hombres vaso de elección divina y brillar en días calamitosos para la iglesia. Como estrella de la mañana entre las sombras de la noche, alcánzanos del Dios de toda consolación y misericordia el ser llamados y predestinados, como tú lo fuiste. A la vida de la gracia y a la gracia de la vida eterna, donde junto contigo cantemos las misericordias del Señor y gocemos la dicha de los elegidos por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de San Agustín. La historia de su conversión es un testimonio poderoso de que, por más lejos que estemos de Dios, él nunca deja de llamarnos de vuelta. Agustín buscó la verdad en todos los lugares, pasó por dolores profundos y se rindió al llamado divino, convirtiéndose en uno de los más grandes santos de la iglesia. Su vida nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, que siempre podemos empezar de nuevo, y que el amor de Dios está presente, incluso en las etapas más turbulentas de nuestra vida. Si esta historia te conmovió y quieres seguir inspirándote con historias de santos y eventos de la Biblia, suscríbete al canal Momento en Cristo. Aquí encontrarás reflexiones que fortalecerán tu fe y enriquecerán tu corazón. Y no olvides darle like, compartir este vídeo con quien creas que necesita escuchar este mensaje de esperanza y transformación, y contarnos qué fue lo que más te tocó de la historia de San Agustín. Para finalizar, te dejo una pregunta. ¿Cuál ha sido el momento en tu vida en el que sentiste que Dios te estaba llamando a acercarte más a Él? Queremos escuchar tu historia.